Buenas noches Si de hecho yo tenía Llama 3 y ahora Que estuve queriendo ejecutar El 3.1 me dice no tienes que volver A descargarlo, yo también lo he vuelto a descargar Ahora Acá le puedo colocar Por ejemplo o llama Y para llamar al programa Coloco list Y me dice Esto está grande Y me dice Que fue obtenido hace 5 horas El 3.1 Y el 3 Lo volví a ejecutar también hace una hora Esta forma de trabajar De ver que programas Están instalados en un programa Madre Este tipo de configuraciones Que le da al programa Son muy Utilizados hoy en día Y es conocido como una tecnología Que se llama Docker Y más o menos Ustedes algo así ya han estado trabajando De repente no les he dicho Mucho pero Cada vez que entramos a Colab Cada uno entra a una máquina Diferente Pero todos parten de la misma configuración Todos tienen los mismos programas En la misma versión En el mismo espacio ¿No? La misma RAM La misma GPU Si es que la activan Entonces Había un problema Común Era que Cuando grupos de investigación O programadores Tenían un programa O desarrollaban un programa Lo compartían Pero la otra persona O el otro grupo Para que funcione ese programa Debería tener exactamente Lo mismo Que tenía el que Lo creó Para que funcione bien Y pues nunca Iba a ocurrir eso ¿No? Porque cada uno Va instalando cosas Va actualizando cosas Otros no actualizan Por no modificar Algún programa Entonces siempre Vean diferentes Configuraciones De la máquina Así que Alguien se le ocurrió Y le dijo ¿Qué tal si inventamos Una especie de Así como hay en Windows Este Un checkpoint Creo que le llama En el que Un recuperador de datos Algo así Cuando se te malogra Dice Recupéralo Hasta tal fecha ¿No? Algo así Pero Lo que ellos crearon Era un archivo ISO Un archivo Comprimido De De una configuración En tu máquina Que tú quieres Específicamente Así como el collab ¿No? Yo quiero que esté Que tenga esta versión De Python Con esta versión De Mac Prolib Y así Porque con todas Con esas versiones Está funcionando bien Entonces alguien Inventó Docker Y dijo Vamos a inventar Programas Que simulen Todo un sistema Operativo Con Los programas Que la gente Quiera El programa Que quiera En la versión Que quiera Y que se quede Fijo Tal como está Entonces Así Un programa Que yo quiero Que funcione Yo lo voy a dar Pero con todo Su sistema Operativo Y entonces uno diría Pero que desperdicio De espacio ¿No? Esto va a ser Voy a tener Muchos archivos Que no quiero Y entonces En Docker El objetivo Es no tener Nada de eso Solamente Los programas Justos y necesarios Para que tu programa Funcione Para que otro Puede ejecutarlo Sin temor A que vaya A fallar Este Docker Te aseguraba De tener Cada versión Necesaria Y también De que sea Muy muy Este Muy liviano Que solamente Que el ISO Venía nada más Con lo mínimo Del sistema Operativo Entonces ¿Y qué era Eso mínimo? Era Un programa Que corría Así Desde la Línea de Comando Todo en letritas Nada más Era muy 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 liviano Entonces ahora La gente Cuando hace Algún programa Y quiere que sea Por ejemplo Muy liviano Y lo quiere poner En un En un aparato Muy pequeño Un procesador Un microprocesador Un Raspberry En un Arduino Dice ahí Quiero lo mínimo Que requiera El sistema operativo Es más No quiero nada De Windows Porque eso pesa mucho Y consume recursos Entonces utilizan Docker Y nosotros Cuando queremos Probar un modelo De Machine Learning O incluso De Deep Learning En algún dispositivo Médico Utilizamos esto ¿No? Hacemos unas Entre comillas Una super compresión De lo que queremos Lo dejamos listo Lo cargamos En el aparatito Y luego Desde ahí Ya podemos hacer Que funcione Esa única aplicación Con todo ese sistema Operativo inmerso Pero que Es eficiente Bueno Entonces después de eso OYAMA También lo crearon Así Dijeron ya Como todo el mundo Sufre para instalar YAMA Y otros programas Más de IA ¿Por qué no lo hacemos Al estilo Docker? Entonces ellos Utilizaron esa modalidad Y crearon Para cada uno De estos sistemas Operativos Con la versión Que uno quería Y con los Programas Y paqueterías Necesarios Para que uno Una persona Que instala No esté Padeciendo la instalación Así que ahora Quedó bien sencillo Es solamente Instalar Solamente hacer Algunos clics Y ya está Entonces Gerald Si deseas Puedes compartir Tu pantalla Y así podemos Ver cómo es Esa instalación En Windows Es dos pasos Y nada más Profesor Sí Una pregunta Yo he intentado Se supone Que ya lo tengo Instalado Pero No se abre Exacto Justo ahí Ahí quería ir Vamos a abrirlo Hay que hacer Dos pasitos Usted puede compartir Este Yo comparto Y Gerald Sí A ver Comparto usted Y luego con Gerald También podemos Compartir Para Para ver Las diferentes Situaciones Por ejemplo Hoy día En las clases En el ejército Los chicos No disponen De internet Así libremente Entonces cuando Quieren estudiar No tienen internet Y tener Ollama Sin internet Les ha servido Un montón En la última semana Han repasado Han hecho ejercicios Les resolví A los ejercicios De física De química Está muy bueno Entonces Sí ahí Por ejemplo Usted ya lo tiene instalado Ya está Ajá Ya está con el ícono Ahora para entrar Y usarlo En Vaya a algún espacio En su escritorio Puede dar clic derecho Ajá Y hay una opción Que le dice ahí A ver Dice Panel Nuevo Configuración de pantalla Personalizar Bueno En su caso No le parece Así que podemos Entrar de otra forma Con Windows O aquí En donde dice Buscar En donde dice Buscar Abajo Una lupa Ah Ajá Ahí podría colocar Bueno Hay varias formas Para abrir CMD La línea de comando Acá Ajá El Command like Le dicen CMD Ajá Ahí está eso Y Enter O Sí Ajá Eso Eso también se puede abrir Con Windows R O Bueno Ahí Ya estamos ahí Eh Ya Y desde ahí Usted puede escribir O llama Y darle Enter A ver Que sale A ver Si lo reconoce Ah Si lo reconoce Ya Entonces Como ya lo reconoce Ahora En ese menú Le dice Comandos disponibles Available commands Sí Y dice Usted puede utilizarlo Como un servidor Puede crear Modelos Eh Con Model File Puede mostrar Los modelos Pero nosotros Vamos a usar Esa opción Que dice Run O Run Vamos a correr Un modelo Acá Sí Entonces vamos a instalar La versión Más liviana De De llama Le voy a escribir Por el chat Lo que hay que Colocar Aquí en el En el cursor Sí Ahí va a escribir O llama Todavía no le voy a dar Enter O llama De ahí le da un espacio Después Run Y después Llama 3.1 O llama Le Allá Run Llama 3.1 Todo junto Ajá Ahí le da Enter Cuando usted le da Run Debería correr El programa Pero como no lo tiene Lo va a ir Instalando El programa Pesa Ahí dice 4.7 GB Es como Tener una Película De hora y media Dos horas En su máquina Hay otros Hay otros Dos modelos Uno pesa Me parece que 25 27 Gigabytes Y hay otro Que pesa Como 200 Entonces Yo he instalado Esos otros Dos Pero no Me ejecutaban Al menos En mi máquina Porque me decía Que mi RAM No tenía Suficiente Capacidad De ahí Lo probé En otras máquinas Y donde si podía Y funcionaba De maravilla Pero esta de aquí Para la computadora Personal Está funcionando Bien También Entonces Ahora vamos a dejar Que termine eso De acuerdo La velocidad De descarga Va a terminar Entonces El primero Lo que usted instaló Es OYAMA Y ahora Dentro de OYAMA O mejor dicho Ese programa OYAMA Le está Ayudando A instalar Ahora si Llama 3.1 Y ya está Ya terminó Ah miren Esa Ahí le está diciendo Envía un mensaje Ya le puedes dar Un mensaje Preguntarle Alguna cosa Escribo Acá Ahí donde está El cursor Nada más Ya es suficiente A ver Hágale alguna Pregunta A ver Que nos dice Como Pregunta Cualquier pregunta Si Primero así Algo muy general De repente Por ejemplo Le puede decir Escribe la Fórmula De Pitágoras Del teorema Pitágoras ¿En té? Ajá Antes también Estas cías Patinaban Fuerte En matemática Ahora ya han mejorado Bastante En poquito tiempo Ahora está muy bien Ahí ves Son las longitudes De los catetos Allá Va a explicar ¿No? Los lados que no forman El botón No se han triado Y en español Eso está Muy bueno Ahora En la página Justo estaba viendo Para ahora poder hacerlo Pero no llegué a terminar Es que Podemos poner imágenes También Se le da importar Conectar con la imagen Y lo lee O cree imágenes también Generar archivos de imágenes Que en la terminal No se abren Pero aparte Lo podemos abrir Ahí está Mira C es la longitud De la hipotenusa El lado opuesto Ahí Ha explicado cada uno De ahí Y así Digamos que usted Quiere salir Porque ya no va A utilizar Entonces Ahí le da Slash Slash Ajá Y exit Creo que es Debe salir Y le da enter Y Y vuelve a la misma Ajá Ahí ya lo puede cerrar Normal Y si en caso Quiere guardar O algo Ahora les voy a mostrar Cómo guardar Lo que se genera Y ya Ajá Muy bien Fue Fue bastante rápido Su máquina está Está bien Bien buena ¿No? No Está Está más o menos Porque estuvo fallando La verdad Estaba fallando En la despasa Sí Dejo de compartir Ya Gracias A ver vamos Gerald ¿Tú llegaste a A instalarlo? Profesor Entonces Ahora Cada vez que lo quiera Llamar ¿Cómo lo llamo? O sea Con el Lo llama O el llama Igualito como lo ha puesto Pero lo vamos a dejar listo Para que lo llame Desde Desde cualquier parte En teoría Ahora le muestro Cómo Ah Pero no le puedo mostrar Porque no estoy en Windows ¿No? Ah ya Pero vi que usted tiene En su ventana Le apareció anaconda Sí Ya Entonces Lo vemos así En anaconda Usted tiene la opción Puede abrir su anaconda Y colocar Escribir Jupiter Y Jupiter A ver Un ratito Si lo tiene Vuelve a compartir Para mostrarle por ahí Este Entro al Jupiter Notebook Ajá Si ahí le aparece un icono De Jupiter Sí Sí Ah y ahí era Ahí está ya Y Carmen también Si desea Ayá Cuando gustes Si Comparte Me avisa Para Dejar de compartir Por acá Y decía Carmen también Si gusta Puede Compartir su pantalla Para Para ver Cómo vamos Sí Lo que pasa es que No No Todavía no Parece que no Ingresa O llama Le he puesto Pero no me Acepta Ah ya Le he puesto Para descargar Le puse Para descargar Ahí es La primera descarga Es liviana Es 250 megas Me parece ¿No? Entonces Si ahí se está colgando La siguiente descarga Sí la va A sufrir Entre comillas Entonces Hay que ver Cuánto espacio Hay en su máquina De repente Por eso Yo miro Observo A ver qué pasa Con los chicos A ver Claro Qué está ocurriendo Gracias Sí Igual queda la opción De trabajar en el collab De hecho yo cuando No estoy en mi máquina propia Solamente en collab Trabajo y no Y me va bien Digamos ¿No? Como trabajando en el collab Ok A ver Este Llegó a abrir Jupiter Beatriz Ya Entonces yo dejo De compartir por aquí Y vemos su máquina La parte de De not But Abrí Y esto apareció O O O sea Pero en En Google Chrome También se le abrió Una página Acá Sí Este Abrí acá Ajá Y al abrir acá Esto es lo que ha aparecido Sí Ya Ya Normalmente se abre O directamente En el Chrome O en la página Que usted tenga Por defecto Se abre una Una página Ahí donde dice Ahí abajo En la B Con el Google Chrome En su sesión de usted ¿Acá? Ajá Sí ¿No se ha abierto una página Ahí al costado De la llamada? A ver puede Acá se ha abierto Acá se ha abierto Acá se ha abierto Ah no Este se lo llama Ah ¿A esto se refiere o a qué se refiere? Ahí Ajá En Chrome En Chrome Abre a eso Y ahí va a estar No Esto era lo que estaba mostrando Ah ya Entonces cuando aparece así Hay una Aparece una Una ruta Que está En todo ese texto Yo ahorita veo su pantalla Oscura ¿No? Ahí le aparece un Un enlace A ver Acá Hay uno Hay un enlace ¿No? Pero hay uno que es para hacer clic De frente A ver Y más arriba Normalmente se abre solito O si no A ver otra vez vamos a abrirlo Ese puede cerrarlo Ajá Mejor cerrar ese Ya Ya Ajá Ajá De repente acá Anaconda Pronto No está También A ver puede entrar ahí Ahí puede escribir Jupiter Ajá Con Y Jupiter La I Con Y Ahí Ahí no te deja hacer clic Solo es escribir Ahí Un ratito Ajá Jupiter Después un guioncito Y notebook Este Guión bajo No El guión normal Digamos Y notebook Ajá Y enter Ajá Entonces se está abriendo Entonces se está abriendo El running ¿No? Sí Cuando usted active alguna El running En running Le va a aparecer Entonces mire Ahí Ya que está ahí Escoja una de las carpetas Donde usted podría trabajar Lo de hoy día De repente en descargas Y luego Ya lo mueve A donde usted desee Ahí Downloads Ahí le da doble clic Para entrar Y ahí a la derecha Donde dice New Arriba New Acá Ajá Hay nuevo Y notebook Y Lo que va a aparecer ahora es Un collab Pero local Esta es la versión previa A collab Y aquí le dice Ah ya quiere trabajar Un python 3 Si le puede incluso Activar ahí Al always Siempre empezar Con ese kernel De python 3 Y seleccionar Ajá Y hasta ahora Es como si tuviera El collab Dentro de su máquina No Ya Google ya no le va a votar Y ya no va a depender De esa máquina Solamente que ahora No tiene nada Preinstalado Como en Google Collab Cada vez que quiera algo Lo instala Y Y también lo borra luego Para no llenarse De archivos Indeseables Ajá Y ya Entonces ya Ya estamos ahí Listos para comenzar Esta pantallita Deberíamos tener Eh Los tres En la sesión De hoy Ya Voy a dejar de presentar Ya Muy bien Gracias Entonces vuelvo a compartir Ya gracias En mi caso Entonces también Yo quiero Abrir lo mismo Que Que Beatriz Entonces yo tengo Que escribir aquí Jupiter Notebook Desde mi terminal Y ahí se va a ir abriendo Y aquí está Está en En esa carpeta Donde yo estoy Tengo Otras dos carpetas Dentro Una que se llama Artículos Que contiene Cuatro artículos Sobre Estudios De Me parece que era Sobre una bacteria Que se llama Cinetobacter baumani Y Complejos de hierro Y tengo otra aquí Que tiene Texto Y un código De python Bueno Solo lo comento Porque esas dos De esas dos Voy a utilizar Nada más Un artículo Y lo he convertido A texto Ahora lo vamos A visualizar Y luego Bueno Todo lo que Vayamos a hacer Ahorita Es como que De cero Así que Lo mismo Que Que hemos hecho Con Beatriz Le doy a new Y a python 3 Y con eso Se va a abrir Esta ventana Igual que Beatriz Es que hay que ponerle Nombre al cuaderno Damos clic aquí Donde dice Intitulado On title Y ahí le damos Por ejemplo Le voy a colocar Cuaderno 1 Si Esto se llama Cuaderno 1 Y aquí Y aquí Vamos a Comenzar Bueno Entonces Comenzamos Si en caso Desean Compartir O preguntar Algo Es bienvenido Bueno Lo primero Vamos a ponerle Aquí Se va a volver Luego un cuaderno Que tal vez Lo vamos a compartir Hay que aprender Algunas cosas Si nosotros Si nosotros Aplastamos La A Se van a crear Celdas encima De esta celda Si Se aplastó La A varias veces Eso no tiene Collab Si aplastó Aquí Debajo Debajo De esta celda Por ejemplo La B Varias veces Se crean Celdas debajo Si Si yo presiono D Dos veces O sea D D Se va borrando La celda Donde Es seleccionado Por ejemplo Que escribo Cualquier cosa Y quiero borrar Eso Hago clic aquí Y D D Y se borra Eso Luego Si quiero Crear una celda De texto Escribo Quiero que se cree Aquí Entonces La M Dijito Y Y ahora se volvió Una celda De texto Para crear un título Recuerdan Colocaba numeral Y aquí le coloco Este Consultas A Llama 3.1 Y ahí le doy Enter Y me sale así En mi caso Incluso me aparece El número Porque Recuerdo que Me había instalado Un paquete Así que si en caso No les aparece El número No hay problema Así Recuerdo que había Instalado un paquete Para que se ordene Aquí el menú Así como con El índice Y ya está Entonces hasta ahí Eso es complementario Todavía no hemos hecho nada Ahora si Dentro de las celdas De código Cada código Que haga Hoy día al menos Lo voy a documentar Colocándole algún comentario Para recordar Qué es lo que Qué es lo que quiero hacer Entonces primero Voy a ver Ver En qué carpeta Me encuentro Qué carpeta Me encuentro En qué carpeta Me encuentro Entonces Recuerdan Que colocábamos Esto para que Esta celda Que va a leer Código Python Más bien lea Código del lenguaje De linux El bash Entonces aquí Colocamos En qué carpeta Me encuentro El print word directory Pbdd Ejecuto eso Con shift enter O por aquí Con run Y me sale Usted se encuentra En home El usuario De esta máquina Se llama Matilda Y he creado Una página Una página Una carpeta Y me encuentro Dentro de la carpeta Y le he puesto Este nombre Exagerado De ceros Ahora quiero ver Ver qué archivos Tengo En esta carpeta Entonces para ver Qué archivos Le damos a ls El símbolo Antes Ls Shift enter Y me sale Los que le había comentado Hace un momento Voy a hacer algo aquí Voy a abrir Y en la terminal Yo puedo escribir Lo mismo Pero no necesito Anteponer este símbolo Sí Porque aquí Ya estoy en linux Solamente si coloco Pbdd Me dice cuál es Si le digo Ls Me dice Lo mismo Aquí PDF TXT Lo mismo que está acá Sí Entonces lo mismo Que hacemos aquí En esta terminal Podemos escribir Aquí sin necesidad De colocar Al inicio Este símbolo De exclamación Ok Ya Siempre lo básico Es ver En qué carpeta Estamos Y qué archivos Tenemos También podemos Adjuntar De u De u De u Menos hs Para saber Y me olvidaba De comentarlo Cuánto pesa El contenido De esta carpeta Profesor Sí Este Yo he puesto Yo he puesto Por ejemplo El pbdd Y me dice Que pbdd No se reconoce Como un comando Interno O externo Así Programa o archivo Por lotes Ejecutable Y le he puesto Este símbolo También Sí Es este El de admiración Para abajo No se Ah ya sé Cuale puede Funcionar A usted Si coloca Dir Sin el símbolo De exclamación Y enter ¿Puede probar eso? Este Sin el Sin el Dir pbdd No Solo dir Dir Nada más Ajá Solamente sale Funcion dir Por ejemplo Si acá coloco Creo que no hace nada Ah si hace lo mismo Si Le apareció Los archivos Que están dentro No Nada Y si Le muestro Un ratito Claro Deja El presentario O sea Aquí Yo había puesto Primero Esto Aparece ¿Qué ¿Qué es? Es esto Este asistente Ah mira Ahí tiene también Una IA Entonces De anaconda Puede Dice Empezar una conversación Dice Explica el código Seleccionado A ver A ver A ver Pregúntale Como Eso puedes Cancelarlo Y abajo Le puedes Escribir la pregunta Ajá Pregúntale ¿Cuál es el equivalente A pbdd Para windows? ¿Qué es el equivalente? A ver ¿Qué es el equivalente? ¿Qué es el equivalente? Ahí está, puede copiar eso Por ejemplo, hay un botoncito ahí Para que no lo tengan que seleccionar Ahí a la derecha de la varita Mágica Ajá Si le da click ahí Y recuerda con A o con B Si le da click al número de la izquierda Al 7 por ejemplo Ahí le da un click y ahora con A o con B Crea una nueva celda Y ahí lo pega Con control B A ver ejecute eso Ahí está Ahí nos dice el camino En la ruta o el path O el directorio donde está ahorita usted Que es usuario Beatriz Wads Ay que bonito Ah entonces tiene el asistente Pues ya está mucho mejor ahora Es como tener El Gemini dentro del collab Y entonces Entonces ahora El LS también Consulten A ver El equivalente Yo utilizo dir Para eso Vamos a ver que dice LS ¿No? Ajá Mejor ponerlo entre comillas Para que lo entiendas Como que es un Ajá Ajá En Windows En Windows En Windows En Windows En Windows Así le puedo estudiar también ¿Es de acá? Sí Ajá Ese le puede pegar Ahí es que tiene un montón de archivos Ah sí 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 Ya Pero lo bueno es que sí Se imprimió en los archivos Ya Entonces ahí está Está mucho mejor Tiene el apoyo ahí Y cualquier equivalente Lo va Le va preguntando Entonces voy a dejar De compartir Ya Gracias Gracias Más bien Yo Está muy bueno eso A ver Ya Entonces Este equivalente También No sé Cuál sería Ahí en Windows Deu menos HS Para Saber el El espacio Este de aquí Sí En mi caso Es necesario Porque En los inicios Cuando estaba utilizando Supercomputador Mandaba así Libremente Mis cálculos Hasta que un día Este Saturé la memoria De la máquina A pesar que es grande Y murieron los cálculos De todo De todos los investidores Que usaban esa máquina Y entonces Recuerdo que mi orientador Lo primero que hizo Es ejecutar este comando Para saber Cuánto estaba pesando En la carpeta Que yo Este Estaba utilizando Y pues pesaba Una barbaridad ¿No? Y Matamos los cálculos El Encontramos cuál era La operación Matamos esas operaciones Y bueno Al final no había sido Tanto mi culpa Sino más bien De mi orientador Que había instalado Ese programa Sin querer Nos había Percatado Que él había creado Había programado Para que se cree Una carpeta Dentro de otra Y así En bucle Se creaban Se creaban Miles de carpetas Unas dentro De otras Pero por algún error De la instalación Así que Bueno Ni modo Pasamos un Un buen rato Arreglando Y pidiendo las disculpas A las demás personas Para que vuelvan A mandar Sus operaciones Así que De ahí Nunca más me olvidé De este comandito Que Que estábamos probando En varias carpetas Diciendo ¿Cuál es la carpeta Que está creando Tanto Tanto peso? Y estábamos Buscando Con este comando Hasta que Encontramos Una que Pesaba muchísimo Ok Entonces Ya tenemos Profesor ¿Le muestro? Sí Lo que me ha pedido A ver A ver Este comando ¿No? D-HS Ajá Esto Es esto De acá Ahí así Y arribita Te dice Que lo abras En PowerShell Cuando yo le dije Haga clic derecho En su escritorio Esperaba que aparezca PowerShell Pero no apareció Así que Puede probarlo También aquí A ver A ver Que es lo que nos indica Pero antes de ejecutarlo Hay que cambiar La ruta Del directorio Pégalo Y de ahí Lo modificamos Ajá ¿Aca? Sí Ahí lo puede pegar Y antes de ejecutarlo Cambiamos Esa parte donde dice Ruta del directorio Debería ir Lo que está abajo C User Beatriz Download Este de acá Si le da Si le da Tres clics Se pinta todo Pero ya lo tiene Copiar 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 Este La celda ¿No? Seleccionada Esto lo pongo Esto lo pongo acá Sí No Control Z Le da ahí Y para recuperar Ajá Acá No funciona El control V El control V Sí Sí funciona Solo que Creo que no se ha copiado Más bien Aplazó Otra opción Que se llama Merge Y ha hecho Que se junten Dos celdas Entonces este Control Z Lo que puedo hacer Es ejecutar Nuevamente La celda Que Que ha hecho Que se una Ajá Esa puedo ejecutarla Otra vez Esta de acá Sí Shift Enter Sí Esa celda Esa para que salga El directorio Dice Sí Para que otra vez De el directorio Ahí está Entonces ahí Lo sombrea Ahí está la opción De copiar Le había salido En un ícono Sí Es que si le da Copiar celda Creo que va a copiar Todo un objeto Además del texto Entonces Mejor En el ícono Que le aparece Otra vez O si no También Al Otra vez Dele doble click O triple click Al texto Que dice C users Acá Ajá Y ahí no haga nada No haga nada ahí Ahí encima de la lupa Ahí está el botón De copiar ¿Eso de acá? Sí Copiar Ajá Pero Eso lo tengo que Pegar acá Ajá Por eso ahí Es control V Sí Control V Ah Ahora sí copia Sí Ahora sí Ahora sí Ahí ya Y la primera Que dice PowerShell Puede comentarlo Le pone un numeral Para que no lo lea Un numeral al inicio Acá Ajá Ya está Ahora sí A ver Intentemos Porque yo No estoy familiarizado Con eso A ver Puede ejecutarlo No hay un error Hay un error Ya pero lo bueno es que Debajo de la celda Que usted copió Hay un ejemplo Y eso lo puede pegar Eso sí está más fácil Es código Python En donde En donde copió Ahí donde está Ahí donde está El asistente De IA Acá Ajá La parte negrita La segunda La segunda Ajá Eso Sí pero más abajo Si baja Está el botón De copiar Ahí está Y esto Lo pongo Acá Sí Recuerda Habrá una nueva celda Con A o con B Y ahí Ajá Ahí lo pega Y cada vez que quiera Adaptar Revise Si está Listo para usarse Aquí faltaría Cambiar la ruta Del directorio ¿Verdad? Acá Ajá Esta vez No le No le Entregó ¿No? Pero abajo Si pinta El de abajo El que copió Hace rato No Acá Le pongo Control 6 Control V No 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 Hay Control Z Para no editar No Me refiero a la parte de abajo Donde dice C Users Más abajito C Users Ajá Beatriz Descarga Download No Por eso Este de acá Ya le había hecho Control C Sí Y no lo copia No Ahí ya Por eso le decía El de abajo El resultado de hace un momento También puede ser Ah Le da triple clic Se asombrea todo Le sale Ajá Ahí está el botón Ahora sí Ajá También sale error Pero qué es lo que dice Error de código Error de sintaxis Dice Vector y pad Si es un pad De Windows Está ok Eso está extraño Bueno habría que corregirse entonces De alguna forma De alguna otra forma Pero Mira si ve el código de Linux Para sacar El peso de la carpeta ¿No? Lo que ocupa Comparado con lo que nos da para Windows En el de Windows se hace muy complejo ¿No? Sí Entonces justamente esa es la practicidad que tenemos en Linux De tener comandos bien sencillos para Para obtener resultados fácilmente Entonces aquí sin Windows no sé cuál será el comando en sí Habría que de repente Volverle a preguntar a esta A esta IA para corregirlo Para que salga bien ¿Sí? Entonces Ya Voy a dejar de compartir profesor para que continúe Ya gracias Pues solo una consulta Sí ¿Por el programa MOVA Stern ¿Se podría hacer eso? Sí Sí Podemos abrir por ejemplo el PowerShell O Ahí Ahí también este No sé si se llama XLS Ahorita me estoy olvidando Pero nosotros tenemos como abrir incluso Linux dentro de Windows Y ejecutar todos los comandos de Linux El MOVA Stern también No lo he usado mucho Pero he visto tutoriales donde se corren comandos de Linux Ahí me parece Yo lo utilizaba más para correr estos programas Orca O O Programas de quimia computacional Claro Orca me metí a poco a otro Ajá Entonces Ahí me facilitaba O sea en Windows Un colega también de ahí de la Facultad de Ciencias En Windows trabajaba de manera excelente Se sabía los comandos de Windows Así que no es que no se pueda ahí Sino que no Yo no estoy familiarizado Pero sí Sí se puede también La lógica de la programación de ahí Es creo un poco distinta Por eso es que no No Como trabajo más en Linux No me acuerdo Ok Ok entonces A ver Voy a volver a compartir Más bien Gracias Beatriz Hasta ahorita Todos los aportes han sido excelentes Y A ver Voy a colocar Para Miguel que entró Recién Te comento lo que estamos avanzando A ver Ahí Aquí lo tenía Ya Lo que hemos hecho hasta ahora Ha sido instalar Llama 3.1 Lo hemos hecho A través de esta página Ollama Que nos descarga un programa Que nos va a permitir instalarlo Si En Windows Yo he probado Pero esta vez Estoy ejecutando todo en Linux Con Beatriz Mostramos Como instalarlo Y ejecutarlo Para ello Luego de descargarlo Este Abrimos como cualquier programa Se instaló como en cualquier programa Next Next Hasta que se instala Y después Hemos colocado Algunos comandos Que aparecen en esta página Que En esta página de aquí Tiene estas opciones De Blog Discord Y GitHub Si entran a GitHub Les aparece esta opción Y aquí les dice Cómo instalar Esto es lo que ejecutó Hace un momento Beatriz Escribió en la terminal Que se puede abrir Con Windows R CMD Escribió esto O llama RAM Llama 3.1 Ojo con esto Debe ser La versión Si no te va a instalar Las anteriores Y después de correr esto Se descarga el programa Aquí están Los pesos que tienen Los programas Que están dentro De este De este instalador O de este repositorio Llamado O llama Y aquí nosotros Hemos instalado Este de aquí La versión Que tiene 8 billones De parámetros Y que pesa 4.7 GB Yo pensé Que iba a demorar Pero fue rápido Mientras estábamos Conversando Acabó la instalación Estos otros dos Les comentaba Que también Los llegué a instalar Pero en mi máquina No tenía El hardware suficiente A pesar de haber Reservado el espacio No tenía La suficiente RAM Para eso Y cada vez que ejecutaba Me decía eso No puedes ejecutarlo aquí Entonces ya lo hice En otra máquina Y funcionó de maravilla Incluso esto de aquí También lo probé Y también Muy bueno Después de los paquetes Que están aquí Ahorita voy a instalar uno Que se llama Mistral Para ver Esto de instalación De cualquier otro Diferente a Yama Y vamos a hacerle Algunas preguntas Otro que también He instalado antes Es Code Yama Que también se ha quedado Un poco Porque la versión No se ha actualizado Pero desde que salió Ha sido el programa Que más utilizaba Para generar código ¿No? Claro, si no entraba HGPT Que si lo considero Lo supera A estos programas Así que ¿Cómo hacemos eso? Bueno Una vez que ya está instalado Ya sea Windows O en Linux Voy a darle Clear Una vez que ya está instalado Basta con que Llamemos Al programa Le damos Run Y en mi caso Si le doy 3.1 Ahí carga un ratito Como ya está instalado Me dice ¿Qué quieres preguntar? ¿No? Y aquí le pregunto Lo que yo desee Aquí le voy a dar Exit Porque no quiero Preguntarle nada Si quiero saber Qué cosas tengo Preinstaladas Le doy O llama List Y aquí me sale Que tengo La Llama 3 Nada más Y llama 3.1 ¿Sí? Estos identificadores Y este formato Que tiene aquí Proviene de un Una tecnología De distribución De arquitecturas De software Llamadas Docker Ya habíamos comentado Un poquito Y que En la cual le podemos Configurar también Ciertas personalidades Eso ahorita vamos a hacer Pero lo voy a dejar Ahorita instalando Mistral Si yo quiero instalar Mistral Entonces Voy para acá Voy a la tablita Y le digo Este comando de acá O llama Run Mistral Al darle Run Estamos También instalando Aquel programa Que no tenemos Así que hay que tener Cuidado En no llenarse De instalar mucho Porque miren El espacio Que hay acá Y También Si yo quiero saber Cuánto espacio Tengo en mi máquina Antes de comprometerla Aquí en Linux Al menos Le doy Control I Y me dice Que tengo 9 GB Tampoco es que Tenga mucho Para jugar Entonces Le voy a dar Esta Pero antes Voy a eliminar Esta versión De aquí Que ahorita No la quiero Entonces Para eliminar Lo llama RM Y llama 3 Ahí se va a eliminar Llama 3 Es así de simple Ya se eliminó Ahora Llama List Otra vez Y me sale Que Solamente Me quedé Con esta Con la 3.1 Si Ahora si Tengo un poquito Más de espacio En esta máquina Así que voy a instalar Mistral O llama Run Mistral Si El pooling Es una operación En la cual Está Obteniendo Toda la información De la paquetería Que va a necesitar Y la va a descargar Y Este Les decía Que este programa Además Este Tiene todo Tiene todo preparado Para que Estas operen Sin necesidad De que Instalemos Algo más O alguna dependencia Que es el principal Dolor de cabeza A veces Entonces Cada Cierto Tiempo O llama Va actualizando Este El 3.1 También Demoraron un poquito Demoraron días Mejor dicho No es gran cosa Pero ya está disponible Aquí Bueno Aquí se va a terminar De instalar Ahorita Y después Ya vamos a poder Utilizarlo Y así Hay varios programas Que nos van a servir Incluso acá hay uno Que se llama Llama 2 Sin censura Y pueden preguntar N cosas No cualquier Sin restricción A ver Hay una consulta Aquí No tienen límites De uso Al momento De usar No En teoría No tienen Ningún límite De uso Pero por ejemplo Cuando quiero guardar Varias lecturas De papers En una tabla La limitante Ahora es Pandas Que no puede guardar Mucho texto En su tabla Así que Lo he resuelto Guardándolos como Archivos de texto En una carpeta Y luego Cada vez que requiero Hacer algo Hago que entre Al archivo de texto Y desde ahí Extraiga la información De cada archivo de texto Así que Ahí el problema No es Ya la IA Sino Pandas Pero no No tiene límite De uso Y tampoco Requieres internet Eso les decía Puedes trabajarlo En un lugar Aislado No tienes Ninguna conexión A nada Y dispones Ahí de De una IA Que le hace Preguntas complejas O preguntas De teorías De fórmulas Operaciones Y está ahí Funcionando Sin conexión A internet Eso es Importantísimo Ya Pero ahora Lo que vamos La información Que tiene ahí Guardada Este Ya es valiosa Y todo Nos sirve Pero Por ejemplo En comercio O investigación Nos sirve Que sepa No Mucho De todo Sino quiero que sepa Cosas que yo Le voy a dar ¿No? Información nueva Cosas que no Con las que no ha sido Entrenada Y se puede usar Para eso Claro Justo es para esto ¿No? Así que lo que Le vamos a hacer Es darle Un texto De un artículo Lo voy a compartir Por la llamada ¿Por la llamada se puede? Oye Lo voy a subir A mejor A Github Lo voy a colocar En una carpeta Aquí dentro Ni siquiera he creado Sesión 4 Bueno Lo voy a colocar Por mientras Aquí fuera Este es el artículo Aquí hay texto Que extraje Del artículo Lo voy a colocar Por acá Y ya está Ahora Este enlace Se los paso Por acá Es el enlace De la página ¿No? Del curso Entran por aquí Y vamos a tener Este Estos dos Que dicen Artículo 1 PDF Artículo 1 TXT Pasar de aquí Del PDF Al TXT Hay programas Que nos ayudan Con eso Por ejemplo PyPDF Podemos instalar PyPDF Y pedirle texto Hay un collab Si hay un material Que está En mi github Y hay varios Varios Páginas Que utilizan PyPDF Creo que si incluso Colocan PyPDF Colab Les manda aquí Cómo leer Archivos de PDF Si este O acá hay otro Así que eso No va a ser Un inconveniente Ahora Por eso Es que Coloque También El archivo TXT Para trabajar Directamente Con el Archivo De texto Entonces En el archivo De texto Encontramos Ese artículo Es pequeñito Tiene tres Páginas De 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 la Investigación Y una página De Referencias Así que eso Está resumido Aquí Acá está Muy cortito Ya Ah no Acá está Estaba cargando Qué curioso No parece Esto Un paper Me parece Muy corto Lo que pasa Es que Todo esto Está en una línea Todo 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 Este Todo Estos Párrafos Están En una Sola Línea Igual Este Igual Este A esta No le di Separaciones No le di Este Perdón Continuidad Si no Tiene un Salto De Línea Ok Entonces Esto De aquí Lo vamos A utilizar Ahí Si tienen Que Descargárselo Porque Lo que Estamos Trabajando Es De Forma Local O Si quieren Descargarse Lo pueden Utilizar BWKET Y El Enlace El Enlace Que les Compartí Ese BWKET Ah no Pero ahí Me va a Descargar Todo Yo no Quiero Que me Descargue Todo Quiero Solamente Esto Entonces Le puedo Dar Aquí A RAW Y Todo Esto Aunque Ahí Acabo De Ver El Icono Ahí Está Si le Doy Así Debería Descargarse Vamos A hacer La Prueba Así Ahí Está Ahí Se Descargó El Archivo Como Tengo Ya Otro Me Aparece Así Si Quiero Leerlo Dentro De El Cuaderno Coloco CAT El Nombre Y Aquí Está Ahora Si Acá Si Se Ve Acá Si Tiene Apariencia De Artículo Incluso Para Asegurarme Que Era El Final Dice Este Trabajo Fue Apoyado Por El Fondo Tal 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 O sea Va El Agradecimiento Entonces A este Artículo Le Vamos A O Vamos A Preguntar La Llamas Sobre Este Artículo Llamado Actividad De Quilantes De Hierro De Tetraciclinas Y su Impacto En la Susceptibilidad De Actinobacillus Actinomycetem Comitans Para Estos Antibióticos Aquí En Si Estamos Estudiando Unos Microorganismos Específicamente Estamos Trabajando Con Acinetobacter Y Queríamos Ver Como Influía Como Era La Influencia De La Actividad Del Quelante De Hierro Entonces Sea Cual Sea La Forma Lo Que Requieren Es Tener Ese Archivo Esto Aquí Lo Voy A Borrar Vamos Entonces Donde Está Aquí Habla Sobre Docker Se Puede Cargar También Un Docker Allá Estaba Instalándose Mistral Mistral Está Por Acá Ya De Ahora Que Ya Se Instaló Aquí Me Aparece El Cursor Se Alcanza A Ver Ya Le Podemos Hacer Preguntas Igual Que En Llama Mistral La Curiosidad Es Que Un Grupo De Francia Un Grupo Mucho Menor A Los Ya Famosos De Claude O De Mismo Meta Este Es Un Grupo Pequeño Pero Que Ha Sido Tan Bueno Ha Sido Optimizado De Una Forma Tan Buena Digamos Que Al Final La Empresa Se Ha Cotizado Muy Alto Por La Eficiencia Que Ha Tenido Y La Han Terminado Comprando Otra Empresa Mayor Y Entonces Ya Por Eso No Hemos Visto Nuevos Cambios En Mistral Ya Quedó Así Como Lo Hicieron Y Ahora Su Tecnología Lo Han Pasado Parece Que Antropics Es La Empresa Que La Comprado Si No Me Equivoco Y Son Los Que Han Desarregado Cloud Así Que Bueno Aquí Le Aquí También Fue Rápido Y No Respondió Bien Así Que El Módulo Vector Está Bueno Ahora La idea Es preguntarle Cosas Pero Sobre Sobre Los Archivos Vamos A Hacer Eso Aquí Igual Para Salir Ya Está Entonces Ya Probamos Cómo Instalar Cualquiera De Desde Desde Cuerno De Código Bueno Primero Anteponemos Este Símbolo La Exclamación Cierre Llamamos O llama Le decimos Run Le decimos Este Vaya Cuáles Qué es lo que Vamos a usar Podríamos Preguntarle A Mistral O a 3.1 Y Aquí Abrimos Comillas Y Le decimos El Qué Es lo Que Queremos Hacer Digamos Que Primero Le Voy A Lo Que Le Había Preguntar Hace Un Momento Hay El Módulo La Tilde Aquí Está Diferente Y El Módulo Del Vector 3 Y Más 4 J Primero Nada Más Para Probar Cuando Ejecutamos En Terminal Nos Aparece Una Animación No Creo Que No Lo No 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 Si Lo Alcanzaron A Ver Hay Una Animación De Un Circulito Aquí Cargando Entonces Se borra Y Aparece El Siguiente El Siguiente Como le Decimos Este Símbolo Pero Aquí No Aquí En Collapse Se va Guardando Todo Entonces Toda Esa Animación Miren Aquí Primero Hay Tres Puntitos Después Hay Cuatro Después Se borra El Primero Y Queda Todo Todo Esto Aquí Es Esa Secuencia De Un Círculo Que Está Moviéndose Si Nosotros De 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 Hacer Ahora Es Guardar El Resultado De Un Archivo Vamos A Ver Cómo Se Guarda Todo Esto Y También Podemos Borrarlo Que Termina Aquí Aquí Está Demorando Un Rato Porque Primero Está Cargando Este Modelo Y El Intermediario Ahora Es Jupiter Así Que Por Eso Es Que Nos Demora Un Ratito Lo Ideal Sería Que Corra Desde La Terminal Sería Más Eficiente También Algo Que No Mencioné En El Curso Es Que Los Collabs Nos Sirven Para Preparar Toda La Plantilla De Trabajo Pero Después No Necesitamos Siempre Correr Todo El Collab Sino Que Podemos Limpiarlo Por Ejemplo Pbd No Me Sirve Lo Borro El Título No Me Sirve Lo Borro Me Quedo Solamente Con La Operación Que Quiero Y Lo Puedo Guardar Entonces Le paso Este Archivo A Mi Amigo A Mi Amiga Y Lo Único Que Tienen Que Hacer Ellos Es Colocar Python Y El Nombre Del Programa Que Yo Tengo Punto Python Ejecutan Eso Y Va A Correr Todo Lo Que Hayamos Guardado En Nuestro Cuaderno Y Eso Es Mucho Más Práctico Que Tener Que Cada Usuario No Tiene Que Estar Escribiendo O Si Es Para Una Investigación Donde Hay Que Revisar Punto A Punto Ahí Si Cada Comentario Ayuda Cada Resultado Guardado Ayuda Aquí Vengo Está Grandísimo Pero Ya Coloco Su Respuesta El Módulo De Un Vector En La Distancia Desde Su Origen Hasta Cualquier Punto En La Dirección Eso También Pasa Que A Veces Da Un Salto De Línea Pero Completa La Palabra No Ese C Es De La Palabra Cualquier Punto En La Dirección Del Vector Para Encontrar El Módulo Del Vector 3 Y Más 4 J Podemos Utilizar La Fórmula Donde X En Las Coordinadas Y Así Nos Explica Todo Y Al Final Nos Dice De Forma Correcta Por lo Tanto El Módulo El Vector Es Entonces Llama 3 Bastante Cuidadoso A Da Un Contexto Explicación Y Resultado Así Que Está Genial Y Cómo Hacemos Si Yo Reinicio Este Cuaderno O Borra Todos Los Resultados Temporales Voy A Perder La Respuesta Entonces Cómo Hacemos Para Conservar Esto Pues Vamos A Colocar Al Módulo Consulta .txt Digamos Módulo Consulta .txt Y Ahora Ejecuto Esto De Aquí Y Lo Que Va A Pasar Es Que Todo El Resultado Se Va A Guardar En Módulo Consulta txt Si Entonces Si Me Voy A La Carpeta De De Ya Terminó Esta Es La Carpeta Donde Estoy Trabajando Y Acá Dice Módulo Consulta .txt Y Que Dice Puede Para Esta Operación Ahí Estaba Cargando Y Aquí Se Guardó Ok Entonces Ahí Se Guardó O Podríamos Ver Por Acá Colocamos Cat Módulo El Nombre Que Le Acá Nos Va Imprimir El Resultado En Este Caso Bueno Lo Voy A Dejar Ahí Ya Entonces Hasta Ahí Es Una Simple Pregunta Pero Cómo Le Hacemos Preguntas Sobre El Texto Que Hemos Colocado Bueno Vamos Vamos A Copiar Esto De Aquí Y Lo Voy A Colocar Acá Ya No Le Voy A Le Le Voy A Preguntar Sobre El Paper Que Está Acá Primero Hay Que Asegurarnos De Que El Artículo Está En La Misma Carpeta Presiono A Y Aquí Presiono LS Y Le Voy A Quiero Todos Los Que Terminen En TXT Bueno Me dicen TXT Tienes Artículo 1 TXT Binario TXT Y Módulo Consulta TXT Que Es Esto Ok Entonces Yo voy A preguntarle A Artículo 1 TXT Le voy A decir Resume El Artículo Del Siguiente Archivo Así Aquí Le doy Dos Puntitos Y Para Adjuntar Ahora Un Archivo Podemos Utilizar Dollar Y Dentro Decir Que Se Concatene Con Esta Respuesta El Nombre Del Archivo O sea Artículo Tal cual Como Está Escrito No No Yo A Ti Artículo 1 TXT Así Entonces Ejecutamos Ahí Allá Y De repente Le Podríamos Haber Dicho Que Lo Que Lo Resume En Español Vamos A decir Así Mejor Podemos Detener Aquí En El Cuadradito Resume En Español Voy a Decirle En 100 Palabras En Español El Artículo Del Siguiente Archivo El Artículo Lo Es Científico Acá Sería Bueno Decirle Su Contexto No Eres Un Analista Y Todo Eso Lo Voy a Decir Es Un Especialista En Redacción De Artículos Académicos O Científico Redacción De Artículos Científicos Científicos No Más Científicos Vuelvo A Ejecutar Eso Resumen 100 Palabras Bueno No No Me Está No Me Está Resultando Pedirle En Español Estando En Inglés Y Aprovecho Para Recordando Esta Parte Que Dice Eres Un Especialista Para Ver Cómo En Llamas Se Puede Dar Contextos Aquí Ya Me Respondió Lo Destacado En Este Paper Es Que Las Tetraciclinas Tienen Una Fuerte Actividad Que El Ante De Hierro Correcto La Presencia Del Incremento De Hierro En La Concentración Mínima Inhibitoria De Doxiciclina Y Minociclina Contra La Presencia De hierro Incrementa Dice El Mic De Estos Compuestos Contra El Microorganismo Y Así Son Me Me Parece Que Está Bien Conciso Los Puntos Que Está Destacando Directamente Es Como Mandar Un Resultado Resumir Bien Un Resultado Inconciso Ya Les Decía Como Damos Un Contexto En La Página Misma De Oyama Nos Da Un Ejemplo Vamos A ver Dice Como Llamado Model File Con Una Instrucción Con Un From De Instrucción Dentro Del File Pad De La Ruta Del Archivo Al Modelo Que Tú Quieres Importar Entonces Creamos Esto Le Hacemos From Tal Ruta Donde Está Instalado Crea El Modelo En Oyama Crea El Ejemplo En F Model File Con Esto Estamos Creando Ahora En Base Al Modelo Y Luego Corremos El Modelo O sea Yo Puedo Crear Mi Inteligencia Artificial Llamada Sociedad Química Del Perú Y Le Digo Que Sea Alguien Especialista En Química Orgánica O En Historia De La Química Orgánica Por Ejemplo Específicamente En Eso Y Cada Vez Entonces Que Yo Le Haga Pregunta Siempre Me Va A Responder Como Un Especialista En Historia De La Química Orgánica Y Si Le Pregunto Por Videojuego Me Va A Decir Yo Soy Un Especialista En Química Orgánica No Sé Nada De Videojuegos De Repente Inventando Cualquier Respuesta Y Después Es No 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 Más Material Sobre Eso Aquí Hay Uno Aquí Por Ejemplo Para Llama Lo Está Haciendo Crea Primero Dice Que Debes Tener Llama 3.1 Creo Que Están Consultando Ahí Ya Entonces Primero Creamos El Modelo Aquí Está El Modelo Acá Se Puede Configurar La Temperatura Uno Dice Se Ha Seteado La Temperatura Para Uno Con Este Comando Creo Que Mejor Lo Vamos A Hacer Para Que No Quede Así Un Comentario Dice Mientras Más Grande Es Más Creativo Tiene Más Creatividad Puede Inventar Más Puede Alucinar También Mientras Más Bajo Es Más Coherente Luego Seteamos También El Mensaje Del Sistema Aquí Le Decimos Que Cosa Acá Hay Un Ejemplo Para Mario Bros Vamos A Copiar Esto Y Vamos A Ponerlo En Una Carpeta Aquí Mi Carpeta Se Lama Bueno Yo Estoy Trabajando Aquí Así Que Aquí Le Voy A Dar Este BING Que Es Mi Editor De Texto Vamos A Borrar Esto Para Limpiar El Espacio Voy A Salirme También De De Python 3.7 No Quiero Usar Ahorita Entonces Ahí Ahí En Blanco Aquí Le Puedo Dar BING Para Crear El Archivo El Archivo No Se Si Necesita Algún Nombre En Especial Me Parece Que Si Model File Esto No Quiero Esto Quiero Voy a ir Cerrando Lo Que Se Quedo Ahora Si BING Le Voy a dar Aquí Model File Model File Y En BING Model File Voy a Pegar Esto Dice De Llama 3.1 Lo Voy a Dejar Así Tal Cual Voy a Trabajar Con Mario De Super Mario Bros Espero Que La vez Pasada Funcionaba Todo Que Aquí Ahí Lo Guardo Si En Caso Queremos Revisar Lo Que Dice Model File Ahí Está Debería Decir Lo Mismo Que Aquí Está Todo Igual Y Después Dice En El Siguiente Crea Y Corre El Modelo Ya Bueno Como No Tengo Mucho Espacio Voy a Darle RM Administral Tengo 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 Solamente El 3.1 Y Ahora Voy a Correr Este Se Va A Crear Un Nuevo Modelo Llama Pero Ahora Uno Que Va A Funcionar Como Mario Para Eso Le Decimos Llama Si Es Que Está Correcto Lo Que Nos Manda O Llama Crear Mario Menos F Y Le Digo Que Entre El Archivo Model File Que Se Configure Desde Ahí 3.1 Si Ya Está Entonces Después De Haber Creado Estos Estos Códigos Ya Son Únicos Como Vamos Ahora A Preguntarle Dice Aquí Hide Tenemos Que Llamar Al Modelo O Llama Ahora El Modelo Se Llama Mario Si Que Le Configure Aquí Crea Mario Entonces Ahora Se Supone Que Estamos Conversando Con Mario Debería Respondernos En Modo Mario Y También En La Temperatura Se Le Ha Puesto Temperatura 1 Así Que No Esperemos Mucha Seriedad En Esa Respuesta Leo Hi Mario Hi There Ok I'll help you Today Le voy a decir Hola Mario Respóndeme Español ¿Dónde Está La Princesa Hola La Princesa Está Encerrada En El Castillo Del Malo Tiene Que Ser Rescatada ¿Quieres Ayudarme? Y si Le Preguntamos Algo De Química Escribe La Fórmula Química Del Benceno Lo Siento Pero No Estoy Aquí Para Hacer Química Me Dice Estoy Aquí Para Salvar A La Princesa Y El Reino Champiño ¿Qué Quieres Que En V De Esto Tienes Que Ayudarme Y Después Me Responde A pesar De Eso La Fórmula Benceno Es Este Y Ya Entonces Podemos Hacer Esa Pre Configuración No Me Imagino Cómo Hubieran Sido Las Respuestas Si Colocábamos Temperatura Cero De Voy A Salir De Aquí Ok Sigamos Nuestro Interés Entonces Será Además De Configurar Este Trabajar Aquí En Los Cuadernos Ya Hemos Visto Cómo Nos Puede Responder Así Que Ahora Lo Siguiente Sería Hacerle Consultas Hacerle Más De Una Pregunta Entonces Para Podemos Crear Una Lista Por Ejemplo Lista Lista De Preguntas Así Y aquí Colocarle Sí Profesor ¿Dónde Puso ¿Dónde Cargó El Archivo Del Cual Se Van A Hacer Las Preguntas O Lo Que Hizo Es Copiar El Texto Esto Sí O Sea Este Ese Artículo El Artículo 1 TXT ¿Cómo Cómo Porque Ahí Hay Tres ¿No? ¿Cómo Seleccionó Aquel Artículo Sobre el Cual Se Iban a Hacer Las Preguntas ¿En qué Parte De Ese De Ese De Donde Está El 13 Lo Puso ¿Ahí Lo Puso? Sí Aquí Le puse Al Final Voy A pegar Esto En El Chat Ah Ahí Al Final Sí Aquí Está Y Aquí Lo Vuelvo A Comentar A Ver Sí La Visualización Aquí En El Notebook Si No Es Tan Cómoda En La Ruta Nomás ¿No? Lo Que Ha Puesto Ahí Exacto Sí Incluso Si Usted Va A Llamar A Archivos De Otro Lado Le Puede Colocar Aquí Así ¿No? Por Ejemplo Aquí En Mi Caso Era Home Este Matilda Así Entonces Podríamos Colocar En Sí Toda La Ruta Y Poner Diferentes Rutas O Automatizar Las Rutas Como En Este Caso Les Dije Que El Artículo Está En Esta Misma Carpeta Donde Estoy Ahorita O Sea Esta De Acá No Como Está Aquí Entonces Puedo Poner Nada Más El Nombre No Necesito Colocar Las Carpetas Pero Para Eso Necesitamos Activar Con Este Con Dollar Y Decirle Cat ¿Por qué Cat? Porque Recuerden Que Cat Nos Servía Para Imprimir Aquí Por Ejemplo Hemos Hado Cat Nos Sirve Para Imprimir Texto De Archivos Que No Necesariamente Están En Extensión TXT Sino De Cat Model File Model File No Tiene Ninguna Extensión Y Aquí Me Imprime Pero Esto En Windows Si Creo Que No Es Igual Porque Los Archivos De Texto Creo Que La Ves Pasada Vimos Ese Problema No Es Y Pero Este Archivo Se Llama Simplemente Model File No Es Ni Punto CSV Ni Punto Nada No Tiene Ninguna Denominación Igual Se Puede Abrir De hecho En Química Abrimos Así Las Proteínas Las Podemos Abrir En PyMol Y Ver La Proteína O La Podemos Abrir Con Texto Y Ver Cómo Están Enunciadas Cada Aminoáceo Y Cosas Así Así Que Es El Objetivo Es Ver El Texto Que Está Adentro Ahora Si Fuera Un Binario Ahí Si Veríamos Ceros Y Unos Y Sería Imposible Entender Lo Que Dice Ok Entonces Hasta Ahí Creo Que Estamos Bien Ahora Simplemente Le Vamos A Hacer Un Par De Preguntas Y Vamos A Ver Cómo Las Organizo Entonces Para Aquí Voy A Escribir La Pregunta Le Voy A Decir Recuerden Que Aquí No Está Leyendo Nada De Mario Así Que Esto Mejor Lo Borro Eso Es Solo Para El Modelo Personalizado Aquí Que Para Terminar Podríamos Decirle O Llama List A ver Que Hay Hay Un Modelo Llama 3.1 Pero También Hay Un Modelo Llamado Mario Que Está Basado En El 3.1 Solo Que Está Configurado Para Hacer Un Mario Bros Nos Podríamos Crear Estar Entrenado Con Documentación De Nuestra Empresa Nuestro Emprendimiento Etcétera O Nuestro Artículo De Repente Que Nos Recuerde Que Pendientes Hayan En Un Artículo No Se Personalizarlo Lo Más Que Podamos Bueno Entonces Aquí Vamos A Donde Donde Creo Que Lo Cerré Si Pero En El Github Del Curso Está Ya Entonces Le Vamos A Preguntar Acá Que Le Podemos Preguntar Primero Que Haga Un Resume Resume No Se Vamos A Decirle En 50 Palabras El Artículo Artículo Sentir Del Siguiente Archivo Así Después Voy a dar Coma Enter Para Que Para Escribir Aquí Debajo Y Le Voy A Decir Ahora A Ver Si Ya Le Pedí El Resumen Le Puedo Decir Cuál Es El Ah Y También En Español ¿No? Ya Espera ¿Cuál Es El Principal Descubrimiento En El Artículo Del Siguiente Archivo Y Le voy A pedir En Español Tiene Resume En Español En 50 Palabras ¿Cuál Es El Principal Aquí Le voy A Si Responde En Español ¿Cuál Es El Principal Descubrimiento En El Artículo Del Siguiente Archivo Para No Estar Diciéndole Así En Español En Español Sirve Esto ¿No? Sirve Aquí Crear Uno Personalizado ¿No? Si Quiero Que Me Responden En Portugués O Personalizar Aquí Le voy A Responde En Español ¿Cuál Es El Principal Descubrimiento En El Artículo Del Siguiente Archivo Aquí Le voy A Dar Dos Puntitos Dos Puntitos Y Un Espacio Y Hasta Dos Preguntas Nada Más Ejecuto Y Ahora Lista De Preguntas Son Esas Preguntitas Así Que Vamos A Hacerle La Pregunta Voy A Si For Como Quiero Que Recorra La Lista De Preguntas La Voy A Colocar Aquí For Pregunta In Lista Lista Preguntas Aquí Solo Para Visualizar Lo Voy A Voy A Hacer Que Imprima Pregunta Voy a ejecutar Esto Entonces Miren Cuando For Entra A la Primera Va a leer La Primera Pregunta Cuando Entra A la Segunda Va a leer La Segunda Pregunta Parece Redundante Parece Simple Pero Está Bien Para Ir Armando La Idea Entonces Ahora Le voy A dar La Entrada La Entrada Está Por Aquí Todo Esto De Aca En vez De Print Pregunta Ahora Le voy A Decir O Llama Round Llama 3.1 Aquí Abro Comillas Para Hacerle La Pregunta Pero En Pregunta Yo Quiero Que Que Entre Una Variable La Variable Se Llama Pregunta Así Que Voy A Ponerla Aquí Pregunta Y A Quien Quiero Que Haga Esa Pregunta Quiero Que Haga Al Archivo El Archivo Se Llama Lo Llamamos Con Cat Artículo 1. Txt Entonces Hasta Ahí Debería Funcionar Vamos A Ejecutarlo A ver Que Dice No Se Si Hasta Ahí Tienen Alguna Consulta En Español Los Tres Allí Dos Claves Son Estos Y Luego Le Pregunte Cuál Es El Principal El Estudio Investigó El Efecto De Hierro En La Actividad De Doxiciclina Y Minociclina Contra El Microrganismo Una Bacteria Involucrada En Una Enfermedad Periodontal Aquí Esta Parte A mi Me sirve Podría Enlazar A hierro Dos O Hierro Tres A estos Iones Haciendo Menos Disponible El Hierro Para La Bacteria Y Por Lo Tanto Reduciendo El Crecimiento Bacterial Está Muy Bonito Está Maravilloso Esto Claro Dos Preguntitas Es Para Preparar Nuestro Cuaderno Nuestro Cuaderno Está En Teoría Casi Listo Nosotros Le Tenemos Más Preguntas Y A Más Artículos Hacer Múltiples Preguntas Múltiples Artículos Organizarlos Estos Archivos En Carpetas En El Notebook He Visto Que Perdón En Las Tablas He Visto Que No Es Tan Eficiente Hay Otro Programa Si Que Nos Sirve Que Se Sime Spark Donde Podemos Trabajar Unas Tablas Más Interesantes Con Mayor Capacidad Pero Ya Eso Por Ahora No Lo Vamos A Hacer Si Entonces Hasta Ahí Hasta Ahí Creo Que Vamos A Quedar Pero Me Me Gustar Si Tienen Consultas Hoy O Si Quieren Que Hagamos Alguna Cosa Más Repetir Alguna Cosa Más Si Por Una Consulta El Jupiter Notebook Se Tiene Que Hay Dos Formas Hay Una Forma De Entra Directamente Navegador Y No Se Si Se Instala También El Programa Para Que Se Puede Abrir Desde Oyama Desde El Mismo Llama Creo Que Si Pero En Windows Me Dices Si Si Creo Que Si No Se Si Lo Llama Y Dice Que No Lo Tengo En Mi Y Cuando Lo Quiero Instalar Tienes Que Primero Anaconda Ya Instale Anaconda Pero No Se Como Instalar Jupiter Solo Me Aparece Un montón Que Me 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 Parece Que Anaconda Es Como Una Especie De Panel Donde Están Todos Los Programas Que Yo Podría Coger Y Tú Instalaste Anaconda Si Si No Me Deja Instalar Jupiter Solo Cada Vez Que Abro Me Aparece Una Página Para Enlazarme Al Notebook O sea Directamente Aparece La Página Creo Que Sé Cómo Resolverlo Pero Si Gustas Puedes Compartir O Si A ver Yo Dejo De Compartir Por Aquí Si Lo Bueno Es Que Ahí También Además De Jupiter Tienes Spider Spider Visual Me Parece También Y En Esos Programas También Te Recomiendo Trabajar Esto Va A Ser Incluso Más Práctico Lo Que Se Quiere Usar Es Jupiter Notebook Si Todavía No Veo Tengo Pantalla Allá Allá Por Por Ejemplo Aquí Estoy En Anaconda Cuando Le das Al Launch No Se No Se Abre Cuando Me Me Abre La Página Ya Pero Intentemos Así Mira Dale Este Al Botón De Inicio Al Windows Ya Ajá Y Ahí Escribe Jupiter Uy Ya Se Había Abierto Ahí Está Si Se Ha Abri Si Se Ha Instagado ¿No? Si Si Se Y Cuando Que Abrilo Acá En El Navegador Acá En El Como Se Me En El De Que Pongo Jupiter Pero Tienes Que Salir De Llama Si Le Haces Lash Exit Y Desde Ahí Lo Puedes Llamar Ahí Escribe Jupiter Notebook Enter No se Reconoce Como Un Comando Interno O Externo Programa Archivo En El De Beatriz Si Llega A Funcionar Eso Habría Que Ver Porque No Está Reconociéndolo Como No Lo Llama Y El Otro Profesor Mistral Para Que Es El Programa Era Una Versión Más Ligera Que Pesaba Menos Y Que Trabajaba Mejor Que El Llama Pero Ahora Ya Con El 3.1 Ya Lo Superó Ah Ya Por Ejemplo Una Positiva Más Ahorita En Este Panel De CMD Como Puedo Saber Que Es Lo Que Está Corriendo Ahí Que Tengo Llama Y Tengo Llama 3.0 Está Ya Si Puedes Colocar Llama Y Después List Espacio Ajá Un Espacio List Y Te Dice Que Tienes Instalado El 3.1 Llama 3.1 Si Ahorita Solo Es Instalado Ah Ya Entonces Cuando Yo Quiero Ejecutar Solo Entraría Al Panel Que Me Arroja Cuando Si Puedes Hacer La Prueba Ahora Que Ya Se Abrió Tu Jupiter Ya Se Había Abierto En Google Chrome Creo Que Está Si Si Está Cargando De Mueve Un Ratito No En Otra Pestaña Creo Estaba Ahí Se Abrió Si Entonces Ahí Haz La Prueba A ver Si Lo Reconoce Escribes Este Ah Ya Mira Cuando Estás Ahí Hay que Abrir Uno Si Pero Exacto Ahí le das Exclamación O llama Ahí Como Siempre Si Siempre Select Si O llama Espacio El que cierra Y pone este Menos H Creo Que Es Para que Cargue Lo Llama Ah Pero Dale Con Shift Enter Si Es Para Que Nos Bote Las Opciones Que Dicen No Se Reconoce Como Un Comando Internet A ver Pon Solamente O llama Y Enter Y Ejecutalo Ya Si Esto Pasa También Y Ponle A ver La Exclamación Al Inicio De O llama Si Uno De Los Problemas Que Pasen En Windows Es Que El Ejecutable No Lo Reconoce Y Hay Que Buscarle La Ruta Del Ejecutable Y Adjuntarlo Ese Es Un Problema En Windows Y Si Utilizaría El Mova Este Ajá A ver Abrelo Desde Mova Vamos A Llamarlo A Ver Ahí Ejecuta Algún Comando El Dir Por Ejemplo Ah Ya Ahí Funciona Normal Los Comandos De Linus No Si Normal Ajá Y Si Llamas A Llama Desde Ahí O Llama Enter Ahí 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 Se lo Reconoce Incluso O Llama Room No Si O Llama Room Room Llama 3.1 Incluso Es Bonita La Misma La Misma Visualización De Colores Y Todo Ah Y Así Está Cargando Creo No 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 Lo No Lo Lo Ha Leído Debería leerlo Porque el anterior Si lo reconoció De repente está Demorando en cargar Dice check me parece El de arriba Habría que ver entonces Si puedes monitorear en una ventana Al lado la RAM como está Si se satura de repente Eso es lo que impide Que imprima la respuesta Eso de repente es Ajá Porque está abierto en el CMD de repente También puede ser En mi caso cuando ejecutaba Llama 2 La compu se ponía muy lenta Ahora ya no Con el 3.1 está ok ¿Dónde veo profesor? ¿Cuánto de RAM está consumiendo? Ya creo que puedes poner Este Es que aquí en Windows Si no estoy muy seguro Pero en el CMD Puedes monitorear los recursos Aquí en Linux Solo pones top Top enter Ah pero este es Linux ¿No? Este mobster Puedes hacer la prueba Puedes hacer la prueba ahí Escribes top enter Se ha colgado creo ¿No? Control C dale Y se cancela Se ha colgado Puedes hacer la prueba ahí Top control C Ajá Ahí está Top ¿No? Sí Top enter Parece que No quiere hacer caso No quiere hacer caso No quiere hacer caso No Ya entonces después Cerrando Ah ahí está Mira Ahí te dice cuánto de CPU Está usando Pero creo En que esto Te reporta Lo del Mops Mops Mova Exterm ¿No? Creo que hace como Una partición No sé si te llega a mostrar No No usa completa ¿No? Creo que sí Una parte No va a usar Sí entonces te está mostrando Lo de esa parte Me parece Habría que ver bien No No trabajo bien con eso Ya lo voy a hacer entonces Muy bien Ya pero Entonces Acá estaría Esa parte Tendría que mandarlo Con la dirección ¿No? Sí hay que configurar La dirección Bueno En mi caso Lo hacía En el En el source En el bash R R C Bash Me parece que es Eh Sí Te paso el comando mejor Es Es una aplicación ¿No? No Es como entrar al panel De configuración ahí De De Windows ¿En dónde lo pongo? Ah Bash R Sí Mira en tu ventana De Baxter Puedes colocar Bash RC Y ahí te va a salir Ajá Así ¿Cómo será? Sí Bash CH No es SH Perdón Bash RC Todo junto Ahí No Si no lo muestro aquí en la En mi pantalla Sí Entonces voy a salir Ya 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 pues muchas gracias No gracias a ti A ver Vamos a ver Cómo Como No estoy compartiendo Esto es Esto es algo Extra ¿No? En Linux Como queremos que sea Todo Práctico y más rápido Entonces creamos Accesos directos Y ahí guardamos Las rutas De cualquier ejecutable Que nos interese Que esté a la mano Por ejemplo Si yo coloco Me voy a ir a la carpeta General Esta de aquí Donde están En la carpeta de personal Digamos Ahí voy a dar click Y aquí coloco .bashrc Creo que es este Esto .bashrc 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 ¿Por qué no sale? ¿Verdad? Yo se paró En el puntito Aquí A ver Vamos a resolverlo Abrir .bashrc Ahí coloco También los accesos Directos Modifique el prompt Donde está El .bashrc Está rapidito Lo que quiero Es abrir esto Porque aquí Te voy a mostrar Donde van Los ejecutables Acá la hace muy larga Para explicar Y no me dicen Donde está Ahí está Mira .bashrc Está abriendo Como ya estoy En la carpeta No necesito Ah Qué tonto Pero tengo que decirle Dónde abrir Con qué abrir No Bing Sería Bing .bashrc Ahora sí Ah por eso no te abría Seguro Tenías que darle Un editor Ahí está Entonces miren Por ejemplo aquí Bueno hay bastante Se ve Bastante garabato Pero en sí Está ordenado En sí está ordenado Por ejemplo aquí Yo le digo Dónde está Python Yo le digo Está en home Matilda Aquí En AC Lo utilizaba Para una aplicación En particular Se llama AC Y entonces lo puse ahí Algo que me servía Era Por ejemplo Para entrar A la supercomputadora En Brasil Se llama Heimdall Aquí coloqué Un recordatorio De la contraseña Y no necesito Configurar O sea ya está Acá todo guardado Y si yo quiero Entrar ahí Nada más le doy Aquí a Voy a limpiar esto Ah ya sé Porque está un poco lento Entonces si yo quiero Entrar ahí Solamente coloco Primero open Y en open Me sale Ahí Coloca la La contraseña ¿No? Entonces Yo puedo colocarle La contraseña Y después Ahí entré Primero entro Al Al VPN De allá De la De la Universidad De Sao Paulo Después Coloco Heimdall Como Lo que he configurado Que debe ser Heimdall Y después Coloco La contraseña Me dice La contraseña Ha expirado Actualízala Entonces Actualizo Y después Coloco Y ahí Llegué a entrar Entonces Aquí me dice Este es OpenCatus Es la empresa Que administra Y aquí Ya puedo Realizar alguna Operación Por ejemplo Digo Este Cuestad Y me dice Quienes están Haciendo operaciones Ahorita Ellos son Los usuarios Que están Utilizando El supercomputador Que está En el modo De running Aquí Status R Están Utilizando Y bueno Y hay otros Comandos Para ver Cuántos Procesores Están Utilizando Qué Programas Están Corriendo Si hay Espacio Para guardar Si se ha Saturado Cosas Así ¿No? Pero Entrar Aquí En si Demora Hay que Ejecutar Varias Cosas Pero Si ya Lo tenemos Todo Preconfigurado Aquí en linux Está todo simple ¿No? Por ejemplo Aquí yo llamo A chaincraft Solamente escribo Chaincraft Coloco una proteína Y se va a abrir O quiero entrar A manatí Al computador De la amazonía Solo escribo Manatí Y ya entré Entonces Desde el bash RC Nosotros configuramos Quiero ejecutar Primordia Solo escribo Primordia Y ya se abre O vina Solo vina Dir y así Entonces colocamos Algún alias Que nos ahorre Una serie de pasos Desde la configuración De bash RC Por eso es que Creo Creo que esta es la herramienta Más útil Que he encontrado En linux Para La diferencia De windows Que hay que abrir Los programas Con doble clic Que hay que No sé Hay que hacer varias cosas Y en vez de Consumir los recursos Para la Operación que queremos Se gastan Los recursos En ver dibujitos O iconos Que son extras Si sirven Pero que Son extras A un cálculo Ok Entonces Si te recomiendo A Gerald Que le des una mirada A esto Desde Mova Exter Debe haber también Una opción Para configurar Cada ruta Cada path Y bueno Entonces Hasta ahí Les agradezco Mucho Entonces Mañana voy a Subir El trabajo Final Igual También Estaré atento A cualquier consulta Que me hagan Sobre el Sobre el trabajo Y bueno Hasta ahí Entonces Nos vamos a quedar No sé Si Han quedado Han quedado Satisfechos Con el curso Les ha parecido bien Voy a ir guardando Hola